Estoy llorando por ti Mentira, eso no es así ¿Por qué tú me haces sufrir? Mentira, eso no es así Mi santo te va a hablar de mí Mentira, eso no es así No quiero vivir así Mentira, eso no es así Llorando estoy, llorando por el culpa de tu cariño Llorando estoy, llorando por el culpa de tu cariño Llorando estoy, llorando por el culpa de tu cariño Llorando estoy, llorando por el culpa de tu cariño Estoy desesperado, mi amor ya no me cree, me siento abandonado Llorando sin quereres, no voy a ningún lado Porque estoy destrozado y me pongo a llorar Llorando estoy, llorando por el culpa de tu cariño Por la culpa de tu cariño Por la culpa de tu cariño Por la culpa de tu cariño Estoy llorando por ti Mentira eso no es así Porque tú me haces sufrir Mentira eso no es así Mi llanto te habla de mí Mentira eso no es así No quiero vivir así Mentira eso no es así Llorando estoy llorando Por la culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por la culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por la culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por la culpa de tu cariño Estoy desesperado Ya no me creen Me siento abandonado Llorando sin querer No voy a ningún lado Porque estoy destrozado Y desesperanzado Y me pongo a llorar Llorando estoy llorando Por la culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Llorando estoy llorando Por la culpa de tu cariño Llorando estoy llorando Por la culpa de tu cariño ¡Sabrosito! ¡Así! ¡Baila lo rico! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Oh! ¡Quiero paso! ¡Quiero paso! ¡Llorando! ¡Por culpa de tu cariño! ¡Vale!